José tenía 20 años y no era muy serio. Es porque estaba en terminal para la tercera vez. También él hablaba mucho. José estaba muy deportivo y entonces muy lindo. Es porque no era soltero desde que eran 9 años. Violeta era todo el contrario de José, es decir, no le gustaba el deporte, era tímida, nunca ha tenido un novio. Ella tenía 17 años y era muy juzguita, entonces era bellísima. Viviaban en dos mundos totalmente diferentes, pero lo idéntico es que a los dos le encantaron el cantante Miguel Ángel de la Baila. ¡Espera, espera! ¡Tu carta! ¡Tu carta! ¡Eres muy guapa! ¡Tu carta! ¡Eres muy tonta! Sí, yo sé, todos me lo dicen. ¿Cómo te llamas? Violeta. ¿Y tú? José Manuel, pero los amigos me llaman José. ¿Cuántos años tiene y dónde vives? Tengo 17 años y vivo al norte de Madrid. ¡Pareces muy grande! ¿Cuántos años tienes? ¡20 años! ¡Tu carta para tercera vez! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que se conocen, charlan cada vez más y José liga a Violeta. ¡Hola, Violeta! ¡Ah, hola! ¡Tengo que ir porque tengo un examen! ¡Si quieres, nos damos cita a las 6 y 30 mañana al bosque! ¿Mañana? ¡Me caí bien! Bueno, ¡hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Disculpe! ¿Cuál asignatura tenía ahora? ¡Ah, sí! Ahora inglés. ¿Y tú? Deporte. ¿Tienes hermanos o hermanas? No, soy hija única. ¡Ah, qué suerte! Yo tengo cuatro hermanas y son insoportables. ¡Claro! ¿Cuál asignatura, cuál es tu asignatura preferida? Bueno, me gusta el francés, pero los mates. ¿Y tú? Deporte, sí. Sí, bueno. Tengo una pregunta un poco personal. ¿Dale? ¿Has tenido novio? No, nunca. ¿Tú has tenido muchas, ¿no? ¡Mentira! ¡Violeta! ¡Ah! ¡Mi padre me está llamando! ¡Ajá! ¿Te son esos? ¡Ah, no! Son dos tiquetes para ir al concerto de Miguel Ángel de la Baila. No sé si conoces. Es, sí, un cantante. Pero mi amiga no puede venir, entonces, bueno. ¿Con quién vas a ir, entonces? Bueno, no sé si a alguien le gusta el cantante Miguel Ángel de la Baila. Y, bueno, no sé si alguien quería venir conmigo porque... Me encanta el cantante Miguel Ángel de la Baila. Hello. Ok Let's go. ¡Así, qué baby! ¡Eres increíux! ¡Ah, qué baby! ¡Ah! 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 ¡Es bueno! Tú has tenido muchas, ¿no? ¡Mentira! ¡Violeta! ¡Ah! Mi padre me está llamando ¡Tengo que ir! CC por Antarctica Films Argentina